Hoy es el día donde tus sueños serán realidad La vida te da otra oportunidad Inténtalo y lo lograrás Hoy quiero regalarte un rayito de luz A iluminarte el día de ver Voy a soplar esas nubes grises Para que todo se vea bien Pinta tu cielo de esperanza Con el pincel de la fe Dios te bendiga mi niña Sé que lo puedes vencer Sonríele a la vida Que la vida es una sola No sientas miedo a nada La tormenta pasará Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada Que el sol te iluminará Alégrate la vida Vive tus días de pensamientos alegres Miramos al momento Sin arrepentimientos Que pase lo que tenga que pasar Seguimos en la batalla No te rindas en la batalla No te rindas en la batalla No te rindas en la batalla Escucha el tic-tac de tu corazón Me dice que lo vas a superar Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada No tengas miedo a nada La tormenta pasará Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada Que el sol te iluminará Los días pasan volando Y los recuerdos se van desvaneciendo Ya verás que todo se puede Solo es cuestión de tiempo Abre la ventana y verás Lo bonito que está el día No tengas miedo al despertar Pisa firme y lo lograrás Te quiero regalarte un rayito de luz Iluminante el día, bebé Voy a soplar esas nubes grises Para que todo se vea bien Pinta tu cielo de esperanza Con el pincel de la fe Dios te bendiga mi niña Sé que lo puedes vencer Sonríele a la vida Que la vida es una sola No sientas miedo a nada La tormenta pasará Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada Que el sol te iluminará Sonríele Ten mucha fe Sonríele a la vida Que la vida son dos días Sonríele Ten mucha fe Lo veo en tu mirada Me dice que al final lo lograrás Sonríele a la vida Sonríele a la vida Sonríele a la vida